Guardia Nocturna El cuerpo de un hombre envuelto en bolsas plásticas para basura fue localizado esta madrugada sobre la calle Emiliano Zapata y Antonio Bravo en la colonia Las Libres de Tlaquepaque. Vecinos reportaron a una persona inconsciente y cubierta del rostro y hasta el abdomen en plásticos, por lo que el arribo de la policía así como paramédicos se informó que se trataba de un hombre del que no se precisó la edad. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte y elementos de la Fiscalía del Estado ya indagan sobre los hechos. Si quieres conocer todos los detalles de esta y otras noticias, no te pierdas hoy a un punto de las 10 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.